Esto es Calle Maipú, un hincha de rodillas al monumento para cumplir una promesa. De rodillas, eh. ¡Ay, qué dolor! ¿Sabés cómo le habrán quedado, no? ¿De dónde viene? Peladitas. Cosas increíbles que tiene el fútbol, ¿no? Y los que lo van acompañando, díganle. Una procesión, ¿no? Después de ahí a la guardia, del hospital.